Paso 2. El tónico. Ayuda a restablecer el pH de la piel. Relaja y prepara tu rostro para que tu piel aproveche mejor los otros productos de la rutina. Destacamos ingredientes como flor de madreselva que ayuda a calmar, nutrir y mantener la firmeza de la piel. El extracto de ginseng que estimula la normal circulación y la metabolización correcta del oxígeno en las células. Muy importante este paso, vamos a ver. Es muy suavecito, de un aroma muy agradable, muy suave. Vamos a tomar también un disco de algodón y vamos a poner una buena cantidad porque recordemos que vamos a devolver el pH y lo vamos a hacer inicialmente de esta forma. Vamos a depositar el producto en la piel, haciendo pequeñas presiones. La piel del rostro se debe trabajar, se debe tratar muy suavemente. Cuando ya has depositado todo el producto del tónico, luego podemos empezar a hacer unos suaves movimientos ascendentes muy delicados, lejos de la zona del contorno de los ojos y nuevamente volvemos a hacer pequeñas presiones para que el producto penetre bien. Dejamos que tome la piel, tome el tónico, se va secando rápidamente para continuar con el siguiente paso.